Música Ser hermano de la Salle hoy es ser feliz entregando la vida plenamente al Señor a través del servicio de aquellos que nos son confiados. Ven y verás. Hoy, 25 de febrero, Día Vocacional Lasallista, te quiero preguntar, ¿quieres ser hermano de la Salle? Acércate, pregúntale al coordinador de pastoral de tu colegio o escríbenos al correo planruta.org. Vamos, pronto iniciará esta aventura. Música 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 Música